Se recibe en la noche de ayer una denuncia acusando al chofer de una línea de colectivos de haber sustraído la cantidad de 6 millones de pesos, por lo cual se lo demora y se empiezan las investigaciones en las cuales las actuaciones pasan a la comisaría de Güemes. Acerca de este hecho no se tiene mucha información, más que las declaraciones de los pasajeros quienes manifiestan que el chofer habría parado en un cierto trayecto de su recorrido y habría abierto la bodega sin poder brindar más información que esa, por lo cual se lo acusa como posible autor del hecho. Pero el hecho no habría ocurrido en la provincia de Andoces. Exactamente, el hecho no habría ocurrido aquí, sino durante el recorrido que realice hacia Buenos Aires. ¿Cómo se percatan del robo en el colectivo? Se percatan en el puesto de control de caminera, donde se empiezan a revisar todas las pertenencias de los pasajeros, la bodega, el colectivo, donde el pasajero se da cuenta de que le estaría faltando esta suma de dinero. ¿Hay detenidos por el momento? Por el momento no, solamente sospechosos. Como te digo, las investigaciones están a cargo de la comisaría de Güemes. Bien, hay que hablar de un incendio feroz que hubo el día viernes en Peringo. Bueno, sí, un incendio fue acá, muy cerca de esta regional, en circunstancia de que se acerca una nena, una menor, a esta unidad, a esta dependencia, al grito de auxilio, por lo cual personal de acá de Secretaría de la Unidad Regional 6, de forma urgente desale el lugar, sobre calle Rinconada, aquí en el barrio San Cayetano, siendo el primer interviniente personal de aquí, por lo cual también en este hecho resulta herido un personal policial, en el cual se encuentra todavía hasta este momento internado, a la espera de resultados de los estudios y, bueno, a la espera de poder seguir desarrollándose y evolucionando de forma positiva. Hubo un accidente importante en este sentido, pero también queríamos mencionar acerca de un ladrón que fue atrapado en la ciudad de Monterrico. ¿Qué nos puede comentar acerca de este delincuente? Así es, este ladrón fue atrapado por las mismas personas que fueron robadas, o las mismas víctimas, en circunstancia de que ellos estaban celebrando un festejo por la Pachamama, esta actividad sociocultural, en el cual su domicilio, al salir, ya retirarse a horas 4.30 de la madrugada, pueden observar a un sujeto con actitud sospechosa al lado de la puerta de su vehículo, una traffic, por lo cual este sujeto, al ver que es avistado por las personas, se da la fuga, a lo cual esta persona, con sus amigos y familiares, también lo persiguen, logrando interceptarlo a cuatro cuadras del lugar y llevarlo a la comisaria seccional 29, donde es detenido, y bueno, gracias a esta persecución también las víctimas pudieron recuperar su pertenencia, que se trataría de la suma de 2.000 pesos y una campera de color gris. Agente, hubo un siniestro muy violento en la zona de San Antonio. Así es, en la zona de San Antonio, un siniestro vial, en el cual resulta protagonista un masculino de aproximadamente 30 años, junto a su hijo menor de 4 años, los cuales circulaban en una motocicleta por avenida Santa Fe, cuando en una curva, no se percata de esta curva el conductor, por lo cual rosa con lo que es el cordón cuneta, está perdiendo el control e impactando contra arbustos de una vivienda y lográndose registrar daños muy considerables en lo que es su rostro y lesiones por el traumatismo, por los cuales son inmediatamente ellos trasladados hacia el hospital Pablo Soria, el masculino, y hacia el hospital de niños, el menor de 4 años. Agente, hablamos de hechos delictivos, pero sobre todo de motochorros, de un nuevo caso también que ocurrió este domingo en Avenida Exo, ¿sí? Así es, el día de ayer, en horas aproximadamente del mediodía, se sufre, se recibe la denuncia de una mujer que acusa de haber sido robada, mientras ella circulaba por Avenida Exo, manifiesta que se le acercan de atrás dos sujetos vestidos de negro, con casco, ¿sí?, en motovehículo, y le sustraen su bolso, el cual contenía teléfono celular y, bueno, elementos de maquillaje, por lo cual se dan a la fuga de forma inmediata y, bueno, estas actuaciones humanas quedan a cargo de la comisaria de sección del 21. Bien, bien. Agente, también por último, una persecución y detención de un motochorro en nuestra ciudad de Periqui. Así es, esta persecución se da desde la comisaría, desde la jurisdicción de la comisaria de sección del 21 en Monterrico, donde estos sujetos habrían sustraído un teléfono celular a una menor de aproximadamente 14 años, en lo que ellos se dan a la fuga, ¿sí?, en su motovehículo, y son perseguidos, ¿no?, por personal de aquella comisaría. En el transcurso del recorrido solicitan refuerzo al personal del Cuerpo Infantería, como así también el Grupo Comando, el Grupo GIAM, motorizado, los cuales lo interceptan a la altura de Suetra, en ingreso a la nueva ciudad, y logran detenerlos y así también recuperar los elementos sustraídos, los cuales son entregados posteriormente a la damnificada. ¡Gracias!